Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a un sistema de dos ecuaciones a través de un problema, claro, porque hay dos ecuaciones, mira, en una alcancía de Andrea hay 160 pesos, en billetes de 2 pesos de denominación es 5 pesos, bueno, yo quiero saber cuántos billetes hay de 2 pesos y cuántos billetes de 5, por eso tengo dos incógnitas, y si hay dos incógnitas es falta dos ecuaciones, bueno, busquemos las dos ecuaciones, acá hay una, mira, en total tiene 160 pesos, a ver, ¿cómo se componen los 160 pesos? Es la cantidad de billetes de 2 pesos que tenga multiplicado por 2 pesos, la cantidad de billetes por 2 pesos me da la cantidad de dinero que hay con billetes de 2 pesos, más la cantidad de billetes que haya de 5 pesos por 5, claro, si, no sé, si vos tenés, por ejemplo, 10 billetes de 5 pesos, 10 por 5 son 50 pesos, ¿no? Y ahí tenés la ecuación hecha en dinero, bueno, en total, falta una ecuación ahora, pero en total tiene 53 billetes, es decir, que 53 billetes son la cantidad de billetes de 2 pesos más la cantidad de billetes de 5 pesos, y ahí tenemos nuestro sistema, bueno, vamos a hacer sustitución, a ver, despejemos X de acá, nos va a quedar 53 menos Y, y esto lo vamos a reemplazar acá, nos queda 160 igual a 2, en lugar de poner X que voy a poner, 53 menos Y, 53 menos Y, todo esto más 5Y, bueno, nos queda 160 igual a 2 por 53, para que agarro la calculadora yo soy muy malo haciendo cuentas, ¿eh? Muy malo, este, 2 por 53, el doble de 53, mirá lo que nos es acá, 106, 106 menos 2Y, más 5Y, bueno, este 106 lo podemos pasar restando, 160 menos 106, y nos va a quedar 5Y menos 2Y que son 3Y, bueno, a ver, 160 menos 106 me da 54, y paso el 3 dividiendo, y ahí obtengo Y que es la cantidad de billetes de 5 pesos, 54 dividido por 3 me dan 18, tengo 18 billetes de 5 pesos, bueno, ¿cuántos billetes de 2 pesos tengo? Que gane X, ¿no? Acá lo puedo ver, X es 53, restado 18, bueno, si a 53 le resto 18, me da 35 billetes, 35 billetes, esto es X, ¿no? 35 billetes, los X eran los billetes de 2 pesos, bueno, gente linda, espero que haya quedado Claro, claro, dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar al WhatsApp, y como siempre nos vemos en el próximo video, chau chau.